Marina Baura había nacido para brillar en el escenario. Desde muy joven mostró un talento innato para la actuación, impresionando amigos y familiares con su capacidad para interpretar a diferentes personajes y emociones. Pero como suele suceder con muchos artistas, el camino hacia el éxito no fue fácil para Marina. A lo largo de su carrera luchó con desafíos personales y profesionales que la llevaron a una montaña rusa emocional que la llevó a algunos de los lugares más oscuros y dolorosos que cualquier ser humano puede experimentar. Esta es su historia, la trágica vida de una actriz que dejó huella indeleble en la industria del entretenimiento y en la vida de aquellos que la conocieron. Marina Baura nació el 1 de noviembre de 1941 en la ciudad de Tariva, Venezuela. Desde muy joven mostró un gran interés y talento por la actuación y el canto, lo que llevó a su familia a apoyarla en su carrera artística. A la edad de 14 años Marina participó en su primer concurso de belleza local, donde obtuvo el título de reina de la juventud y esto fue un gran impulso para su carrera y la llevó a conseguir su primer trabajo como modelo. A los 17 años Marina decidió que quería perseguir su verdadera pasión, la actuación. Se trasladó a Caracas para estudiar en la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Venezuela. Durante su tiempo, la Academia Marina destacó por su habilidad para interpretar diferentes personajes y por su gran capacidad de empatía con los demás. Poco después Marina hizo su debut en el cine con un papel secundario en la película El Arte de Vivir en 1959. A pesar de sus primeros éxitos en la actuación, Marina enfrentó algunos obstáculos en su camino hacia la fama. El cine venezolano en ese momento estaba dominado por hombres y Marina tuvo que trabajar duro para hacerse un nombre en la industria. Sin embargo, su perseverancia y talento la llevaron a conseguir más y más papeles principales en las películas y telenovelas venezolanas. Con el tiempo, Marina se convirtió en una de las actrices más reconocidas y queridas de Venezuela y ganó una gran cantidad de premios por su trabajo en la industria del entretenimiento. Pero, como descubriremos más adelante en su historia, su camino hacia el éxito no fue fácil. Y así luchó, con desafíos personales y profesionales que la llevaron a algunos de los lugares más oscuros y dolorosos que cualquier ser humano pueda experimentar. Marina Baura tuvo una carrera muy exitosa en la industria del entretenimiento venezolana. A lo largo de su carrera participó en más de 40 películas y más de 20 telenovelas. Además, obtuvo una gran cantidad de premios y reconocimientos por su trabajo, lo que la convirtió en una de las actrices más queridas y respetadas de Venezuela. Uno de los papeles más importantes de Marina fue en la película La Balandra. Isabel llegó esta tarde, en 1950, dirigida por el famoso cineasta venezolano Carlos Hugo Christensen. La película fue un gran éxito en Venezuela y en otros países de América Latina, y le valió a Marina el premio a la mejor actriz en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián en España. Después de su éxito en La Balandra Isabel llegó esta tarde, Marina se convirtió en una de las actrices más solicitadas de Venezuela y comenzó a protagonizar telenovelas populares, como La Loba en 1965, Cristina en 1968 y Esmeralda en 1970, que la llevaron a ganar muchos premios y el reconocimiento del público. En la década de los 80, se trasladó a Miami, Florida, donde continuó trabajando en la industria del entretenimiento como actriz y presentadora de televisión. También trabajó en el teatro, actuando en varias producciones en Miami y otros lugares de Estados Unidos. A lo largo de su carrera, Marina dejó una huella indeleble en la industria del entretenimiento venezolano y latinoamericano, y su legado continúa inspirando a artistas y actores de todo el mundo. A pesar de su éxito en la carrera, Marina Baura luchó con muchos problemas personales que afectaron su vida y su carrera. Uno de los mayores desafíos que enfrentó fue su matrimonio con el actor venezolano José Luis Rodríguez, también conocido como El Puma. La pareja se casó en 1967 y tuvo dos hijos juntos, pero su matrimonio fue tumultuoso y lleno de altibajos. Marina y José Luis se separaron varias veces debido a los problemas de infidelidad y abuso que plagaron su relación. En una entrevista en 1988, Marina reveló que José Luis la había golpeado y maltratado físicamente durante su matrimonio, lo que la llevó a sufrir de depresión y de ansiedad. También se sometió a varias cirugías estéticas para complacer a su esposo y mantener su relación, lo que afectó su salud y autoestima. Además de sus problemas maritales, Marina también luchó con la pérdida de su madre y quien falleció en 1974 después de una larga batalla contra el cáncer. La muerte de su madre afectó profundamente a Marina y ella habló abiertamente sobre cómo su pérdida la llevó a una depresión profunda y a una sensación de pérdida de propósito en la vida. Marina también luchó con problemas financieros en su carrera y se vio obligada a vender algunas de sus propiedades y a trabajar en empleos menos prestigiosos para mantenerse a sí misma y a su familia. A pesar de todos estos desafíos, siguió trabajando y luchando por su carrera y su vida personal, lo que la convirtió en un ejemplo de fortaleza y perseverancia para muchas personas. Los últimos años de vida de Marina Baura estuvieron marcados por una serie de problemas de salud y una lucha continua contra el cáncer. En 2010, se le diagnosticó cáncer de mama y se sometió a una mastectomía. A pesar de su lucha contra la enfermedad, el cáncer regresó y se extendió a otros órganos del cuerpo, lo que llevó a Marina a recibir tratamiento de quimio. En 2016, se informó que Marina había perdido la vista en ambos ojos debido a las complicaciones del cáncer y el tratamiento, lo que la dejó prácticamente ciega. En una entrevista en 2018, Marina habló sobre cómo su ceguera había afectado su vida y su carrera y cómo todavía estaba luchando por superar la enfermedad. A pesar de sus problemas de salud, Marina siguió siendo una figura querida y respetada en la industria del entretenimiento venezolana. En 2018, fue honrada con un premio la trayectoria en los premios Inter 2018, que reconocieron su contribución a la cultura y televisión en Venezuela. A pesar de todo, Marina Bauras será recordada como una figura icónica en la historia del entretenimiento venezolano y su legado continuará inspirando a futuras generaciones y artistas y creadores. Si te gustó esta historia y quieres estar al tanto de más contenido relacionado con el mundo del entretenimiento y la cultura en general, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. No te pierdas las últimas novedades y tendencias. Gracias por tu atención. Gracias por ver el video.